Mi nombre es Juan Carlos Hernández, traumatólogo infantil de Santiago de Chile, pertenezco a COTI, capacitaciones en ortopedia y traumatología infantil, y les quiero hablar sobre la no unión. Esta condición es poco frecuente en los niños, gracias fundamentalmente a las bondades del esqueleto infantil, la presencia de la fisi y a la gran capacidad osteogénica del periodo periósteo. Sin embargo, y a pesar de los avances tecnológicos, en ocasiones, por suerte poco frecuente, se puede llegar a casos muy severos que condicionan una amputación. Esto está dado fundamentalmente por un ambiente especial en que los tejidos, tanto blandos como el periósteo y el hueso en sí, pueden ser tejidos no sanos. Pueden que hayan algunas condiciones que de alguna u otra forma interfieran en la posibilidad de una no unión, como las infecciones, tumores o algunas otras patologías, dentro de las cuales la pseudoartrosis congénita de tibia, llamada así en relación a la neurofibromatosis, de causa no conocida, con una cantidad importante de fibrosis de la parte blanda y con una alteración del periósteo en que está demostrado que tiene una menor capacidad osteogénica, con una alteración de la circulación local, es una de las causas más frecuentes de esta condición de no unión. Los objetivos del tratamiento se basan en lograr la unión, en prevenir deformidades progresivas y a su vez las refracturas, una vez que se ha logrado esta consolidación, resolviendo además patologías concomitantes que se asocian a estas no uniones, como las desigualdades de longitud y los desejes, idealmente manteniendo la función del tobillo y del pie. En mi opinión el tratamiento se basa en ciertos principios, fundamentalmente en tres, resección del tejido enfermo, en un aporte biológico y en una estabilidad mecánica. En relación al primero de ellos, la resección del tejido enfermo, es sabido que el tejido óseo es displásico y por ende va a condicionar a no unión y esto hace un consenso en que este hueso debe ser resecado hasta encontrarse en el intraoperatorio hueso vital sano. Esto implica un canal endomedular sano también. Por otro lado, debemos resecar el periósteo, tejido blando que está enfermo hasta que macroscópicamente este tejido parezca un tejido normal. Cuando la fíbula está afectada, se debe abordar por un abordaje independiente y hacer una resección también en forma criteriosa hasta encontrar un tejido óseo sano. La segunda base del tratamiento es la biología y en este sentido requerimos de un aporte de injerto óseo, idealmente autólogo, el cual idealmente debe ser extraído de la cresta ilíaca por la cantidad de injerto que podemos extraer desde ahí. Sumado al hueso debemos injertar el tejido periódico que está para suplir el tejido enfermo y este se extrae de la ilíaca en la parte interna. Podemos mejorar la condición biológica local con el aporte de concentrados de plaquetas, de médulas o de BMP en los países en que esto se use. No es el caso de nuestra realidad en Chile. Y existen algunos estudios experimentales, información de trabajos en que hay aporte de bifofonatos como una medida de mejorar la biología del medio local para lograr la nueva unión. En relación a estos métodos biológicos y coayuantes locales son osteoinductores per se y lo que se realiza con estos elementos es lograr un medio a través del cual se pueda conducir la respuesta biológica a la consolidación. Los estudios muestran que estos coayuantes locales difieren en su efectividad al menos en algunos trabajos que muestran que el concentrado plaquetario, si bien es cierto, es mejor que nada, es bastante inferior a lo que la proteína morfogenética puede darnos en relación a la consolidación clínica, que es mucho mejor, y al tiempo de esta consolidación tanto clínico como radiológico. Otros estudios muestran diferencias entre los diferentes BMP, tanto el 2 como el 7 que son los que más se han estudiado y que podrían tener diferencias significativas en la mejor tasa de consolidación radiológica más rápida y con carga más precoz en aquellos que se tratan y manejan con BMP2 versus los tratados con BMP7. Y finalmente los fármacos como los bifofonatos que sabemos inhiben la reabsorción ósea mediada por osteoclastos estarían teóricamente aumentando la probabilidad de consolidación cuando estos se administran en forma precoz y al término del tratamiento. Finalmente, la tercera base del tratamiento está en la estabilidad mecánica. Esta estabilidad mecánica debe estar dada por un injerto de perones vascularizado, es una opción, estabilizando intramedularmente el segmento pierna, tanto la fíbula como la tibia y o a través de fijadores externos. En relación al perones vascularizado, los estudios y los grupos que realizan esta técnica reportan muy buenos resultados, pero es una técnica demandante que requiere un procedimiento secundario para la extracción del injerto, que tiene un porcentaje importante de refracturas y de no uniones con algunos desejes residuales y tiene el problema de que el sitio donante también puede verse afectado. La estabilización intramedular requiere de un enclavijado tanto de la tibia como de la fíbula en los casos en que la fíbula se encuentre afectada y tiene también porcentajes de refracturas y complicaciones como la migración, el diámetro a veces no permite un clavo que sea elongable y solo nos permite enclavijar con elementos que permitan mantener el canal abierto, pero no esta capacidad de crecer junto con el hueso y algunas veces hemos tenido que transfixiar articulaciones como el tobillo, lo que implica una rigidez secundaria. Dentro de los más usados, idealmente el clavo de facie de tubal, clavos de William, que son clavos de elongación, alargadores, o clavos de TEN, RACH o Kirchner. Finalmente, la estabilidad mecánica debe ser complementada con un fijador externo que nos permita no solo el manejo de la no unión, sino que también de los desejes asociados a esta enfermedad y las desigualdades de longitudes que se pueden asociar a esta patología. Es complicado el tiempo prolongado en el uso de estos aparatos y las infecciones que se ven asociadas con problemas en cuanto a lesiones óseas quíticas que son generadoras de refracturas y cuando se complementa con la toma del tobillo-pie, se puede producir algún grado de rigidez. No es infrecuente o hay que siempre considerar la posibilidad de una lesión neural a través de un cuadro compartimental. En resumen, y tratando de hacer algo así como un protocolo de tratamiento, en los casos en que está aprobado por los sistemas de salud locales, podría usarse el bifofonato en forma preoperatoria, pero en forma consensuada el manejo de estas no uniones debe implicar en la resección ósea y del periósteo, tanto de la tibia como de la fíbula, idealmente encastillar los cabos óseos, tratando de dar un aumento del espesor de la masa ósea, sobre todo a distal, estabilizando la tibia y la fíbula con clavos endomedulares, idealmente elongables, con un injerto perióstico del ala ilíaca tomado de la parte interna en el foco, que he puesto como un lecho, que permita la unión de la tibia y la fíbula, y sobre este lecho adicionar hueso esponjoso de pelvis con algún concentrado de médula ósea, plaquetas o BMP en los lugares en que esta pueda ser usada. Asociar a este aporte biológico una estabilidad mecánica con fijador externo circular que nos permite dar estabilidad al foco de la no unión, permita corregir algunos desejes, mantenerlos y permita, si es que es necesario, una osteotomía a distancia del foco para lograr longitud y finalmente, y en los casos en que se vuelve a usar y está permitido hacerlo, bifofonato al momento del retiro del tutor externo. Muchas gracias.